El tema de Carlos Vela. Durante frecuentes discusiones, Roberto Luis Héctor, se decía que con Carlos Vela la selección podría jugar mejor al fútbol y que quizás si Carlos Vela hubiera estado en el Mundial, esta selección hubiera tenido mayor poder ofensivo. ¿Ya está Carlos Vela? ¿Qué podemos esperar? ¿Que sí mejor la selección mexicana? Muy poco. Creo que algo pudo ayudar en el Mundial porque vivía su mejor momento. Ahora creo que a Vela le va a beneficiar más la selección que lo que a la selección le va a aportar Carlos Vela en el ataque. ¿O sea, te parece que...? Sí, su momento futbolista no es el idóneo. Siempre puede aportar algo. Es un magnífico jugador. Pero en estos momentos la selección lo necesita mucho menos de lo que se supone que lo necesitaba en la carrera del mundo, en donde finalmente creo que no lo extrañaron gran cosa. ¿Cómo jugaron la selección mexicana con Vela, Luis? ¿Te lo imaginas como nueve? ¿Te lo imaginas tirado a un costado? No, no creo. Como nueve no. Yo creo que va a jugar por el lado derecho, como viene jugando en la Real Sociedad. Que en algún momento hay que recordar que él juega por el lado izquierdo. Sí. En la época del Vasco, de hecho en el Mundial de 2010, él juega por el lado izquierdo. Vino su mejor etapa como futbolista, como bien menciona Roberto. Yo también creo que ahorita no se encuentra, a pesar de que hace un gran gol el pasado fin de semana, contra el Atlético de Madrid, pero no es la mejor versión de Vela. Pero sí por el lado derecho, tratando de romper hacia la diagonal, que es su fuerte, a más allá de la conducción, es un jugador habilidoso, por supuesto. Pero yo sigo, de hecho, insistiendo que para mí la mejor versión del futbolista mexicano hoy en día se llama Herrera. Es mi percepción. ¿Torre Herrera? Exactamente, Edgar Herrera, por la regularidad, por la constancia, por el gran mundial que hizo. Pero sí también creo que el mejor momento de Vela hubiera sido el Mundial, ahorita no. Y va a ser uno más, que va a tratar de, en ese juego colectivo de México, tratar de hacer con que se llene el ojo del entrenador, en este caso Miguel Herrera, que México pueda empezar a construir una base tan importante, tanto para la Copa de Oro, pero sobre todo para las eliminatorias, que es lo más importante. Pero que va a haber una mejoría, que va a ser un referente, que va a ser un jugador diferente en la selección, yo no estoy convencido de eso. Como también se iba a especular qué hubiera pasado con él en el Mundial. No sé si México hubiera llegado más lejos. Hay que recordar que México, lo mucho, lo poco que ha hecho en los Mundiales, siempre ha sido con base en un juego colectivo. Las individualidades no han pesado y hemos vivido todos los que hemos estado en la selección nacional hasta el día de hoy, por lo menos lo que he entendido es la historia del fútbol mexicano. Sí, generalmente han sido esfuerzos repartidos, ¿no? Nadie destaca y todos tratan de luchar. ¿Podría cambiar México, Héctor, en su parado? Porque el Mundial jugó con línea de cinco y generalmente con un solo hombre en la recuperación, ¿no? Tres hombres en medio campo. Pero ¿podría cambiar ahora que es visitante y jugar a lo mejor con dos hombres en la recuperación? ¿O sería así más o menos el parado? No, yo creo que la manera en que ha estado jugando Miguel es la misma. No va a cambiar. Va a incorporar a un jugador que no ha estado en el proceso de Herrera y que va a aportar en el ataque lo que sabe hacer Vela. Vela no es ni remotamente el mejor jugador de todos los tiempos mexicano. No lo es. En la historia del fútbol mexicano no es... No, digo, en la historia del fútbol mexicano no ha sido el mejor jugador que ha habido. No, no, no. No compiten entre los diez. Exacto. Y yo creo que ni es el mejor jugador de su generación tampoco, me parece. Y ahorita es un buen jugador. ¿Quién es el mejor jugador de la selección en este momento? Yo creo que en este momento, porque todavía está retractivo, me parece que la carrera de Rafa Márquez está muy por encima de la carrera de Vela. ¿A ver, no es de su generación? No, 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 me refiero a estar jugando ahorita, actualmente. No, no, pero en este momento está vigente. No digo de 25 años, no digo de esta generación jugadora. En este momento, como dice Luis Roberto, lo comparto plenamente, Herrera es el mejor jugador. Yo también creo lo mismo, que Héctor Herrera está ahorita en un momento competitivo, de gran escala, con posibilidad de dar un brinco muy importante, que además él está buscando ese brinco. Pero, a diferencia de Carlos Vela, que está muy conforme en la Real Sociedad, o sea, no quiso regresar al Arsenal, en Inglaterra ahora, tuvo la oportunidad. No quiso ir a la Copa del Mundo, tuvo la oportunidad de ir a la Copa del Mundo, no quiso ir. Ese tipo de decisiones que van tomando los jugadores, a la larga, a la larga tiene un cobro de factura. Todas las cosas en la vida que hace el jugador, tienen un cobro de factura. Y a mí me parece que hoy, pues, es un jugador más que se integra a la selección. Vamos a ver si hace más que Chicharito, si hace más que Giovanni, si hace más que Jiménez. Entonces, lo veremos. Yo creo que no es Messi, yo creo que no es Cristiano Ronaldo, y creo que le rogamos más que a todos ellos. No, pero además sigue resultando incomprensible que ahora sí hacemos... Sea amistoso, y en el mundial, ¿no? Cuando estaba de su mejor momento... Sí, hay quien dice que se justificaba porque haberse subido al mundial al final era como muy comodino y podía crear mal ambiente, pero él rechazó las convocatorias antes del mundial, o sea, en plena eliminatoria, no nada más fue al final, que era ya nada más vea la Copa del Mundo. Pero incluso si en esa última instancia él acepta, ¿quién se hubiera molestado si la mayoría de los que fueron al mundial no habían sido los que sufrieron la desastrosa eliminatoria? Ni modo que le reclamaran, no quisiste estar con nosotros en el azaroso viaje a Nueva Zelanda, durísimo, negozelandeses, nos dejaste solos y ahora vienes a la Copa del Mundo. O sea, tampoco ese argumento cabe. Y a final de cuentas desperdició un escaparante inmejorable y ahora en dos amistosos dicen que sí va cuando su estado futbolístico está muy por abajo. O sea, yo no sé qué tanto le pueda ayudar a la selección, no mañana, el miércoles, sino en este nuevo proceso mundialista. Difícilmente llegará al siguiente mundial con condiciones similares a las que tenía para el pasado. ¡Gracias!